Es otra edición de Chilevisión en casa en www.chilevisión.cl Mi nombre es Nicolás Pablo Patricio, como siempre me presento y así me bautizaron y quiero saludarlo a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales de Chilevisión y todas las personas que están conectadas para poder conversar en esta tarde. El invitado de hoy es realmente una figura clave en la música nacional que además pertenece a la cultura popular de una manera extraordinaria. No solamente fue galán en los años 60, también un gran presentador curado en importantes programas. Es un mito viviente, para nosotros es un honor en este equipo saludar, junto a todos ustedes, al gran José Alfredo Puentes. El pollo, ¿cómo le va? Hola Nicolás, un gusto saludarte, gracias por tus palabras y bueno, feliz de poder conversar contigo y a través tuyo con tanta gente que nos está viendo, que nos está siguiendo, darle un abrazo de aliento, de esperanza, de fe por el momento que estamos viviendo y nada, feliz de tener el contacto con tanta gente por la que no me veo. Hace para mí siglos, los meses para los viejos pasan como siglos. Ahí es bien relevante escucharlo usted como un veterano de la comunicación y del talento nacional. Primero, ¿cómo ha vivido esta cuarentena? Bueno, me he portado muy bien. He estado prácticamente cuatro meses sin salir. Muy poquito, qué sé yo, supermercados, farmacias, las cosas típicas. Bien, además, supervisado y fiscalizado por mis hijos que me piden que no salga con ningún motivo. Pero no he tenido problemas hasta, no sé, yo te diría que el último mes me he estado un poco más inquieto por esta incertidumbre de no saber cuándo esto va a terminar y cómo va a terminar. Uno se asusta al ver que tanta gente lo está pasando mal, la gente ya ha sido infectada con el COVID-19 y los lamentables fallecimientos que ha habido. Y, por supuesto, esto acarrea problemas de toda índole, no solamente de que te puedas enfermar, sino que los problemas económicos que tiene la gente y está viviendo la gente de menos recursos que más mal lo está pasando y que les cuesta harto quedarse en casa. Es comprensible a veces, ¿no? No estoy recomendando, pero es comprensible a veces que haya gente que tiene que salir obligadamente. José Alfredo, usted ha vivido una vida frente a los micrófonos, las pantallas, y es muy loco porque uno puede decir de todo lo que ha visto. ¿Había visto algo así usted o no? No, no me tocó a mí vivir la pandemia de 1918. No, no soy tan viejo. No, pero algún fenómeno histórico que haya hecho, ¿esto me recuerda? No, nunca, 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 nunca. Esto es como, no sé, como me imagino en Europa, en las guerras que han tenido, debe ser algo parecido, pero sin que te estén atacando, pero todos cerrados, sin poder salir, sin poder abrazarse, sin poder juntarse. Realmente no pensé que me iba a tocar vivir algo así antes de... Definitivamente ya no, no seguirá acá. Es complejo, es difícil de entender, de asimilarlo, y espero, y Dios quiera, que saquemos una buena lección de esto y haya un cambio importante en nuestras vidas, interna y externamente. Ojalá saquemos algo en provecho. Tengo dudas, de repente la gente es tanto suda que dice, ya pasó y chao, te fuiste nomás. De cada cosa de la vida hay que sacar lecciones. Yo lo vine a aprender de viejo, pero escucha que es importante poder comentárselo a la gente más joven. Hay que sacar una lección positiva de todo esto que nos está pasando. Dice que usted lo aprendió de viejo, porque su vida fue, si uno tuviera que mirar hacia atrás, fue muy rápida, muy vertiginosa. ¿Hubo algo en lo cual se arrepiente? Inesperado, porque yo, si bien siempre me gustó cantar, nunca pensé que me iba a dedicar tan tempranamente a la música y a tomarlo como trabajo. A los 18 años ya era muy famoso, empecé a cantar con 18 años, recién cumplido, y en 7 u 8 meses ya me convertí en un personaje muy popular. Con la tercera canción que saqué, el tercer disco que fue Te Perdí, que era como el despacito de hoy día. Y de ahí empiezan apariciones en revistas, en diarios, en todas partes, giras por todo el país. Es un momento en que tampoco podía salir, caminar en la calle, tranquilo. Fue una cosa como muy impensada. Afortunadamente, por un lado, porque no le tomé el peso a lo que estaba pasando. No me di cuenta mucho de qué estaba sucediendo por lo intespectivo de esta situación y porque era muy joven. Y después, como a los 22 años, eché una miradita para atrás y dije, escucha, qué increíble lo que sucedió. Y afortunadamente no me creí mucho el cuento y pude mantenerme a flote hasta el día de hoy. Pero es una vida absolutamente distinta a todo el resto de la gente, porque yo no conozco otras. Siempre fui muy popular desde los 17, 18 años hasta la fecha. Entonces no conozco otra situación de vida. Hay generaciones, por ejemplo, la mía, yo tengo una relación emotiva con usted por el Venga Conmigo, por ejemplo. La de mi abuela probablemente tiene relación con la música. Mi papá lo veía más en el mundo de Sado Gigante, los festivales. Entonces, usted se lleva buena parte de la historia de Chile. Es como, por lo menos, ¿qué edad tiene usted, José Alfredo? Yo tengo 72, 72 años. Llevo 54 cantando. Y también hay una etapa importante en los años 80 para la gente que hoy día tiene entre 40 y 50 con el programa Éxito. Sí, por lo menos, en el mediodía. Tú eras muy chiquitito en los 80, pero la gente que iba al colegio en la tarde me alcanzaba a ver al mediodía, los universitarios también, y especialmente la gente que estaba en casa. Y eso fue nueve años seguidos en vivo, en directo, al mediodía. Y después viene el fenómeno del Venga Conmigo, que fueron diez años en Canal 13 y tres en el Mega. Entonces, toda una vida que he compartido con diferentes generaciones. Por eso es que me encuentro en la calle con gente joven y que me piden todavía que les haga un Venga Conmigo. Eso, por ejemplo, me piden los chiquillos en la calle que les regalen un Venga Conmigo. O algunos por el lado de la música. Me piden, oye, ¿me puede hacer un favor? Usted me podría hacer un... Pero, entonces, siempre tuviste una relación con el público chileno muy, muy interesante, muy propia. Y, bueno, ahora pronto estás preparando un concierto online para todas esas generaciones conectar, que también tiene que ver un poco con tu propia ansiedad como artista, como de hacer algo. Exactamente. Y de tu equipo. Cuéntanos un poco cuál es esa experiencia. Claro, estamos sin cantar, sin trabajar, sin tocar mis músicos. Yo trabajo con un equipo de siete personas hace como cinco meses. Primero nos afectó lo de octubre, estuvimos noviembre y diciembre y enero prácticamente parados. En febrero alcanzamos a hacer algunos festivales y después nos agarra Marzo y nos manda para la casa sin poder canturrear, sin poder hacer lo que más nos gusta. Así que empieza la complicación de... Bueno, por un lado, los músicos en general, que están sin trabajar y sin recibir dinero. Y, por otra parte, a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos. Esto de ir a cantar a Punta Arenas o ir a cantar a Arica, es maravilloso porque viajas con un grupo de gente con la que estás siempre en contacto, que son buenos amigos, que nos reímos mucho, que lo pasamos bien, que disfrutamos haciendo lo nuestro, cantando y tocando instrumentos los músicos. Y de la noche a la mañana que te lo quiten, es complicado y te van a encerrar en la casa y no tienes esta compañía de tus amigos, a quienes no solamente son tus trabajadores, es la gente que uno quiere mucho. Para mí, los más chicos, los más jóvenes, hijos. Pero tengo gente, como mi primer guitarrista, Carlos Uquiza, que de mis 54 años de músico, es 52 que me acompaña. Y una chica del coro, digo yo, lleva 35 años conmigo, entonces nos cuesta no estar juntos. Hay una cosa que es muy notable en tu carrera, que hay que decirla, que tenemos la sensación de que a pesar de que eres un tipo con una picardía y una velocidad propia, eres como muy sano. Y como que durante tu año de carrera, con la tele, como que nunca te caíste en ese sentido, siendo que era tan tentador en una época y muchos cayeron y muchos se dañaron por eso. ¿Cómo resististe? Sí, por eso te decía que afortunadamente yo no me di mucho cuenta de lo que estaba pasando. Lo tomé, a los 18 años que empecé a cantar, lo tomé esto como un deber, como una profesión que tenía que cumplir con la gente que me iba a ver a cada uno de mis espectáculos. Y que esto era así, que este trabajo era que todo el mundo te conociera, te pidiera autógrafo, que tuvieran que sacarte escondido por una pared del lado del teatro donde estabas, si estabas en el campo publicante, preparaban afuera cómo sacarte mientras yo estaba cantando. Había un equipo que estaba preocupado de cómo me iban a sacar de ahí. Esto sucedió en los años 60 y con todo el fenómeno de la revista Ritmo, ¿no? Claro, yo partí en el año 66 y este fenómeno fue fuerte hasta el 71, 72, por ahí fue la cosa de no poder caminar por las calles. Y con la revista Ritmo, que era la revista más popular ese tiempo, que me pusieron en portada cuando llevaba poco tiempo cantando y se dieron cuenta que las ventas habían subido el doble, entonces me ponían en portada cada rato, después porque las ventas eran mucho mayores cuando había una portada con el pollo fuente, en este caso. Y tú dices, afortunadamente, no me gustó nunca el trago, ni menos otro tipo de droga, ni nada. Yo no fumo, no fumo porque no me gusta, nunca me gustó el cigarro. Entonces no he tenido cercanía solamente con el rock, no con las drogas y el alcohol, solamente el rock and roll. Y sí, debo reconocer, fui bien enamorado entre los 18 y los 24, pero ahí tuve muchas colores. Ahí estamos mirando una imagen de la revista Ritmo. La Ritmo era como la, a ver, digámoslo, era como la Rolling Stone, era como un blog para los jóvenes como de música urbana. Sí. Y era la revista donde aparecían, subígolos de la música, que aparecía en la radio, en la radio AM, y también de esta nueva tecnología que se llamaba televisión. Exactamente, sí. Primero sin mucha fuerza la televisión. La nueva ola comienza el año 59 con Peter Rock, y después vienen los Ramblers, y en Marcaza viene Cecilia, Larry Wilson, Richard, Danny Chilian, Frecia Soto, cualquier cantidad de artistas. Todo bien con esos grandes artistas, pero ¿por qué tú crees que tú duraste más en el tiempo? ¿Qué era lo que tenía y que tú piensas? Así como, si tuvieras que dar un consejo a alguien como, yo tenía esto y esto me permitió avanzar. Yo fui como el último en aparecer, porque yo aparecí en el 66. Entonces hay gente entendida que ha estudiado más de esta cosa de la música popular. Dicen que yo no necesariamente pertenezco a la nueva ola. Y yo vine cuando estaba terminando y mi presencia rejuveneció y levantó a la nueva ola. Porque pasó conmigo algo que no había pasado con ninguno antes, de que se creara esta cosa histérica que pasaba con los Beatles. Ah, o sea, como que a ti te pasó tener tu propia vitelmanía. Esa es la clave. Exactamente. Eso fue claro. Ahí parece lo que le llaman las calcetineras, con los calcetines amarillos, las chiquillas poleras amarillas y pompones amarillos, porque era toda una cosa muy ingenua, muy inocente. Hoy día podríamos decir que era un poquito nerd la forma de actuar de los jóvenes de ese tiempo. Pero sí, yo tenía decenas de miles de fans en todo el país. Entonces se provocó un fenómeno que no había pasado. Y esto, según Badir Richard, mi querido amigo, dice que levantó la nueva ola, levantó incluso los precios de los artistas. Yo empecé a cobrar una cantidad que no cobraban los otros. Y eso pudo que todos subieran también su caché. El caché. Oye, ahora, ya, eras joven, exitoso, le gustaban las chicas, y muy pololo. Más que pololo, tuviste mucha fan, mucha grupi. Pica flor, más que nada. Y aprovechaste, digámoslo, que hoy sería muy juzgado, quizá. Sí, en cada puerto un amor era como los marinos. Y fuiste responsable, ¿no? ¿No te encontraron algún hijo o algo así que nunca reconociste, ¿no? ¿Tuviste algún momento? ¿Nunca te dio susto decir, opa? No, el año 68, sí apareció, había un diario que se llamaba el diario Clarín, que era el diario firme junto al pueblo, decía el eslogan del diario. Y un día pusieron en la portada una chiquilla y dijo, estoy esperando un hijo del Pollo Fueste. Espérate, Clarín era un diario que era, era muy afín a la unidad popular de Allende, y era súper, era súper insolente. Y de Clínic era mucho de Clarín. Sí. Y de pronto te tiran el hijo. Claro, sale una chiquilla diciendo, estoy esperando un hijo del Pollo Fueste. Y esto fue una venta del diario en ese tiempo asociado al diario con prensa. Se prensaba para que salieran, entonces, con máquinas especiales, antiquísimas. Y quemaban prensa, me contaron a mí del diario, por la cantidad que se vendió cuando salió este titular. Estuvieron como un par de semanas con esta noticia, que era una bomba, porque nadie podía creer. Ya, ok. Esta chiquilla aparece, aparece diciendo que tenía un hijo, o está esperando un hijo del Pollo Fuente. ¿Y qué hiciste? Bueno, salí a, me tuve que defender, porque está esta chiquilla con un grupo de gente, hay toda una historia bien recóndita y bien complicada. A ver, mira, te voy a contar, el año 68, que estaba pegando muy, muy fuerte, había un movimiento que tú también conoces, revolucionario, pacíficamente, para lograr poder tener el poder en el año 70, cuando venían las próximas elecciones. Es decir, toda la gente más bien de izquierda, no de centro, de izquierda, de izquierda, de izquierda, querían tener un gobierno popular. Y, según me contaron a mí, periodistas después, porque yo no cachaba por qué el Clarín me pegaba tanto. Y además contaban cosas que eran absolutamente mentiras, cosas inciertas de que pasaban en mi show y nunca habían pasado. Entonces, me contaron que había una orden de sacar a este joven que era alienante para la juventud, porque distraía las mentes de los jóvenes y no se les podía entregar el mensaje que querían dar ciertos movimientos políticos de entonces. Y yo con mis 18, 19 o 20 años no entendía ni cachaqué lo que era esto, por qué estaba pasando esto. Ahí no lo sabía, lo vine a saber después. Había que votar a este ídolo, entre comillas, porque distraía, es alienante. Hay una teoría del alienismo, una teoría marxista del alienismo, que incluye a esta cosa de los héroes, estos ídolos que hay que sacarlos del camino, porque distraen, en este caso, la mente de los jóvenes. O sea, te asociaron, te asociaron, José Alfredo, al imperialismo. Absolutamente. Pero mira, mira, Nico, lo curioso de esto. Yo era un cantante absolutamente popular. De Plaza Italia para arriba no me inflaba a nadie. Las chiquillas del Barrio Alto decían el pozo. Era como de roto, decir pollo. Era el pozo fuente, no te va a gustar el pozo fuente, porque es ordinario, es para abajo. Te bajaban el precio. Claro. Y el diario más popular del pueblo me sacaba la cresta. Entonces yo decidí, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos les pasa a esta gente? ¿Por qué están ahí tanto de tal manera? Era una época polarizada, digámoslo. Entonces, estáis como al medio. Claro. Entonces, ideologías políticas, por un lado, y distingos sociales, por otro, de que el pollo era para el pueblo y no para ellos. Yo lo elegaba con la que fue mi mujer después. Y ya estudiaba la monja argentina, por acá en el periodo de Livia. Y las compañeras de Isabel, a las que le contaban, a las que le gustaba yo, tenían el póster mío escondido detrás de la puerta. En la entrada de una puerta podía estar Salvatore Adamos o Tom Jones, qué sé yo. Y por atrás el pollo, porque eso lo admiraban como escondido, porque era derroto escuchar al pollo, que te gustara el pollo fuerte. Entonces era una cosa bien complicada. Sin embargo, la sortía con mi pueblo, el firme junto al pueblo, estaba más firme junto a mí, que firme junto al clarín, porque siguieron conmigo fuerte todas las chiquillas hasta la fecha, mis viejitas lindas. Qué buena anécdota, qué buena historia, José Alfredo. Oye, entonces... No, 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 no. Bien, acá vamos a sacar una. Muchas gracias. Es un honor que me la hayas contado a mí. Feliz. José Alfredo, entonces empezaste a hacer carrera y pasaste de ser cantante, llegan los años 80, bueno, también está ahí el Festival de Viña, está el Festival de la Oti, que digamos que el Festival de la Oti es lo más parecido hoy en día que hay en actividad, es el Festival de Eurovisión, que era de una organización de canales internacionales que mandaban cantantes. Muy importante en los 70 y parte de los 80. El 78 llegas al Festival de Viña y te va muy bien, y el 2000 volviste a Viña, llevaste la gaviota de plata y la de oro, o sea, entre el... Están ahí arriba. Y es de loco porque con el tiempo, si tú veis la experiencia del Festival del 78 con el del 2000, cambiaron muchas cosas, incluso en tu vida, entre ellas, que pasaste por la tele. ¿Por qué... ¿Quién decide que tenés pasta para la tele? Gonzalo Bertrán, el mejor director de televisión que ha habido, que en paz descanse, que es el mejor director en cuanto a espectáculos televisivos. Gonzalo me llevaba siempre a los programas que él hacía con César Antonio Santos, que era su animador, el Viva el Lunes, Martes 13, y varios programas más, Cuculina Show. Hicieron varios programas muy exitosos. y a cada primer programa me llevaban a mí porque lo hicieron la primera vez y les fue muy bien. Entonces fue como cábala llevar al cuello fuente en cada uno de sus primeros shows o programas de televisión. Y un día me dice Gonzalo, del año 78, por ahí, quiero hacer un programa de televisión con un animador no convencional y estoy pensando que tú podrías hacerlo. Mire, quiero tener un pianista, tú estás al lado, el pianista, cantas ahí, traes invitados a conversar, todos los invitados, sea quien sea, sea un entrenador de fútbol, un diputado o un cantante, tienen que cantar. Y además, estrenando en ese tiempo el Croma Key, que hoy día está más antiguo, y pasamos a que no sé qué, en ese tiempo era novedoso absolutamente. Tenía un ballet además muy destacado. Eso fue el año 79 y yo le dije la verdad, no sé si podré hacerlo, pero vamos, intentémosle. Le dije, no, yo estoy seguro porque te conozco bien. Yo iba mucho a la casa de Gonzalo, Gonzalo venía a mi casa o nos juntábamos en la casa de César. Así que me conocía bastante. Hicimos Nuestra Hora, ese fue el primer programa, que te cuento que era en un piano donde estaba Nino García, el querido Nino desaparecido, lamentablemente. Otro año lo hizo Juan Salazar. Y aquí venían figuras a conversar conmigo, vino, qué sé yo, Raquel Argantoña a conversar y le hacíamos cantar. El Liceo Salazar y tenía que cantar. ¿Quién más de ese tiempo? El alcalde de Santiago, Lucho Santibáñez, entrenador de fútbol, en fin, figuras todas populares conocidas, conversaban y cantaban. Y fue muy exitoso. Se hacía los días martes en la noche y tuvo mucho éxito, tanto así que se repite otra vez en una nueva jornada temporada del año 1980. Entonces, tú eres como el precursor del Lucho Jara. Antes de Luis Jara es tú, José Alfredo. O sea, fuiste pionero en eso. Son carreras bien parecidas. Con Lucho lo hemos conversado. Es más, nacimos los dos un 25 de octubre, entonces, por ahí hay consecuencias increíbles. Porque Lucho, después de cantar, aparece la posibilidad de animar y es un excelente animador, un nuevo conductor, Lucho. Entonces, sí, tenemos carreras parecidas con Luchito. Después viene Éxito y Éxito tiene la sensación, quiero que me la aclares, porque muchas veces lo que pasa es que empezamos a recibir data y nos ha pasado que algunos invitados nos han dicho no, esto es así. Lo producí en el estudio de Don Francisco. ¿Don Francisco era el productor de Éxito? Claro, Don Francisco tenía estudios KB, Kreuzberger, Ventura, eran los socios, K-B-U-B. Y me llaman un día a la casa de Don Francisco, René Kreuzer, que estaba encargado el hermano de Mario, encargado del estudio, y Alfredo Lamadrid, que iba a ser el director de este programa Éxito. Y ellos deciden, principalmente porque Alfredo Lamadrid es el que más insiste, en que yo fuera el conductor de un nuevo programa al mediodía para hacerle la competencia al Festival de la Una, que era todo un suceso. Hay un tema ahí, ahí era que Don Francisco también se tenía a ojo con Manuenda. Puede ser, nunca me lo dijo ahí, esa era la razón. Pero eran paralelos y tenían un poder similar. Ahora, Don Francisco hace la teletón y se dispara. Pero, pero, tú trabajaste con Don Francisco como productor de este programa de mediodía que era como un sábado gigante diario de alta velocidad. Exactamente, claro. Teníamos de todo. Pasado de todo en ese programa, teníamos payasos, magos, artistas, telares, y muchos concursos para la gente. El programa lo hacía mucho la gente de la calle, ¿no? Teníamos lo que canta la calle, qué sé yo, el festival de los desconocidos, los que no salen en la tele. Teníamos de todo un poco, mucho humor parecido al de sábados gigantes también, con un brista de esos tiempos como Pepe Tapia, Edward Thompson. Yo que tengo un recuerdo de éxito porque recuerdo que lo piciaba de samba, creo, o tengo la imagen muy naranja de éxito, tengo como, como eso, muy chico, yo nací en 86, entonces tengo algo en la cabeza de éxito, y tengo también la sensación de que era como también como un rojo. ¿Un qué? Como rojo fama contra fama también. No, 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 porque no teníamos competencia de que estuvieran ahí fijos, ¿no? Venía gente distinta a mostrar sus condiciones, y un día llegó un muchacho de apellido Fica que quería recitar, y el productor le dijo, pero no sabéis contar chistes porque recitar es muy fome. Sí, le dijo, si puede contar chistes, ya le dijo, ven mañana y te vamos a buscar una ropa adecuada. Se fue a su casa, volvió en bicicleta porque no tenía ni uno para la micro, llegó en bicicleta y vivía re lejos del estudio que quedaba en catedral 1845, 1865, creo que era la dirección, y este muchacho Fica, en fin, vivía, entiendo que en la Florida, y llegó y el productor le dijo, mira, ponte este frac para que sea diferente, y cuando ya iba saliendo al escenario, y sal con este bombo, y por qué con el bombo, no para que la gente quede metida, pues tú tenías el bombo al lado, no lo ocupabas, y así nace Bombo Fica, en el programa Éxito, nosotros nos dimos cuenta de su talento, de su capacidad, y lo dejamos contratado ya como parte del programa, cosa que él nunca olvida, y a mí me dice papi, porque de alguna manera nació bajo mi alero, y así varias figuras, Natalia Cueva, Claudio Moreno, quien hizo después el CNN, que además fue guruguru, es guruguru, y el guruguru, exactamente. En ese momento Canal 13 era el canal de la tele, porque además la gente lo prefería por el tema de lo informativo, había un periodo de régimen militar, la gente prefería, esto, las encuestas lo decían, preferían los informativos de Canal 13, que ojo, era el canal de la iglesia católica, no era cualquier cosa, y además los programas de entretenimiento que salían, empezaban como a generar una mística y una estética propia, ¿había mucha plata en ese momento, José Alfredo, en la tele? ¿Había qué? ¿Plata en la tele, como que podían traer a cualquier estrella, o a ti nunca te tocó como que te llegara alguien que tú deje ahora, no puede ser que llegue este? No, no, había desde el 73 para adelante, durante época de la dictadura, hubo mucho dinero para la televisión, vinieron figuras increíbles a cantar aquí, o sea, faltó Sinatra nomás porque venían, todo el mundo, Julio Iglesias pasaba acá en Chile, y vi muchas figuras americanas que era muy difícil que vinieran, a veces ni siquiera pasaban por Brasil o Argentina como lo hacen hoy día las grandes figuras, venían directo a Chile, así que había mucho espectáculo, mucha diversión, la televisión se torna muy importante, y por ahí empieza a destacar absolutamente Gonzalo Bertrán con sus ideas y sus ideas de hacer programas en directo, de armar escenografías en cinco minutos en comerciales para poder hacer espectáculos realmente que nunca más después vi en la televisión y que se echan de menos, ojalá pudiera ver las estructuras y las ideas locas que tenía Gonzalo y que se podían llevar a cabo, que se podían realizar, sí, Canal 13 la llevaba y tal como dices tú en las noticias, las noticias eran bastante más neutras en Canal 13 que en TVN, TVN estaba en poder absolutamente de los militares, entonces, y Chilevisión también, lo que era Canal 9, Canal Tele 11, Tele 11, claro, entonces Canal 13 era el que tú podías escuchar con más confianza, así como escuchaba uno las noticias en ese tiempo. Claro, y digamos que no era tan loco, y en ese sentido igual hay como contigo, como con la Gilles Simonetti, como con, hay ciertos artistas de Sábados Gigantes que no quedaron marcados políticamente en esa época, fíjate, siendo que era muy fácil marcarlo, ¿por qué tú crees que pasó eso contigo y con otros y con otros no? ¿Por qué pasó? Porque no nos marcamos, nosotros no nos pusimos a ningún, bajo ningún alero de nadie políticamente. Fue la mejor estrategia. Después ni ahora. Claro. Yo creo que nos ayudó, yo no tuve ninguna relación, ningún nexo con nadie de gobierno en ese tiempo, ni amigos que estuvieran arriba mandando, ni representándolos en alguna forma cantando. Un grupo de cantantes que no eran tan conocidos, que no eran tan populares, que estaban más cerca del gobierno militar. Sí, pero aquí voy con eso, no quiero ir con, porque tú después hiciste trabajo con nuevas generaciones y esas nuevas generaciones igual de los artistas en el último tiempo son más políticas, son, o por lo menos más sociales, digámoslo, que hay como una pospolítica también. Sí, sí. Si fuera un cantante hoy en día, ¿tú le recomendarías que siga haciendo su camino o le diría oye, después tiene consecuencias, ¿no? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Estaría más cerca de lo que se hace ahora o hubiera seguido el mismo camino de antes. Yo creo que el artista siempre está comprometido socialmente. Yo en los programas que tuve el gusto de conducir, de animar, siempre pedí que hubiera acción social porque era una cosa que me nacía. Me gustaba poder darle una posibilidad a la gente, darle una esperanza de una vida un poco mejor o por último de solucionarles algún problema. Lo hice ampliamente en éxito y lo seguía haciendo en el venga conmigo. Lo reencuentro. Pero no ericé políticamente, ¿no? Socialmente abrazando a la gente. Hay muchos artistas y está bien que lo hagan si lo sienten, que sí se se compenetran en un mensaje político o social y merecen para mi gusto todo mi respeto si lo quieren hacer. Yo prefiero no ser como Julio Iglesias, como Rafael, como Salvatore, todos los de mi tiempo, toda la nueva ola de mi tiempo que cantábamos. Que cantábamos a la música y participar con la gente y amar a quienes nos aplauden. Pero no con mensajes de corte político. Y eso es muy de tu generación y está muy marcada tu generación. Después las cosas cambiaron. Quiero ir a que después viene ese programa Omnibus que coincide con la salida de Sábado Gigante de Chile que es el Venga Conmigo y tú te caes con la audiencia de los domingos y era sagrado poner el Venga Conmigo porque además que tenía muchos sketch muchos humoristas que habían sido censurados en el periodo anterior y aparecieron en la tele abierta haciendo sketch y un montón de cosas súper interesantes. Sí. Hay un factor que es muy loco porque hay secciones que se quedaron en la memoria te decía lo de los reencuentros por el tema social los corazones servi los monólogos de Cristian García Huidoro y este programa duraba muchas horas contemos a la gente que quizá los que hablaron que quizá no lo vieron cómo era hacer ese programa porque era para un día a la semana también. Era un día a la semana los días domingos desde las seis y media hasta las nueve en la noche era un programa largo y algunas veces entre dos horas y media y tres horas cuando dije que quería hacer un programa pensaron que estaba loco el día domingo no es para hacer programa de televisión afortunadamente Eduardo Domínguez creador también del programa y director coincide fuera el día domingo es más iba a hacer el programa para Andrea Tessa es ahora los días domingos un programa musical con muchos videos con muchos clips en ese tiempo y verse a Eduardo y le muestra la idea de este programa que era muy parecido a otro proyecto que yo había presentado en el canal 13 también después nos dimos cuenta con Eduardo que estábamos en la misma cuerda y la Andrea Tessa aquí te cuento otra cosa que es novedosa también porque la gente la sabe Andrea ve el programa este y le dice a Eduardo este programa no es para mí este programa es para el pollo porque tiene que cantar tiene que hacer humor tiene que compartir con humoristas tiene que trabajar salir a la calle el pollo está especial para esto y la Andrea agarra el teléfono y me llama y me dice me acaban de entregar la idea de un programa que es para ti me dice ¿por qué no me la hay con Eduardo Domínguez? porque este el programa debieras hacerlo tú mira que amorosa ella y que buena onda yo llamo a Eduardo Domínguez nos juntamos al día siguiente y nace el venga conmigo que yo ya la voy a presentar yo renuncié al programa de éxito no me dejaban salirme del programa de éxito tuve que renunciar porque no me creían yo renuncié porque ya sentía que había topado techo al mediodía yo quería algo que fuera más abierto para la gente joven o para personas que estaban en casa porque cuando yo hacía un programa de doce a una y media había mucha gente con poder en el buen sentido de la palabra que no me veían y esto me pasó una vez que me encontré con un compañero de colegio hacía como tres años que estaba haciendo el programa de éxito y me dijo bueno te vi en la tele está ahí haciendo un programa así bien como animador y dije no hace tres años que lo hago no lo que pasa es que yo estoy enfermo una semana y te vi como que sentiste que estaba ahí estancándote como tu carrera de conductor en las dueñas de casa todo mi amor todo mi respeto en la gente de adultos mayores y en los niños yo quiero salir un poco quiero que el empresario también me vea que el trabajador que el obrero también me vea y empecé a renunciar con dos años de anticipación y no me dejaban porque tenían un nicho muy importante que no querían que se moviera porque comercialmente andaba muy bien el programa habíamos incluso incidido de alguna manera para que no siguiera el festival de la una que salieron del aire y por supuesto no querían que me fuera hasta que entonces dije renuncio y me dijeron si ah bueno ya listo chao te vas me voy me fui pero dejé esta idea de cirujano los días domingo y ahí coincidimos a los meses con Eduardo y no alcancé a estar fuera de la televisión más que 5 o 6 meses y ya volví para hacer el venga conmigo y el primer día tuvimos una sintonía de 18 puntos cuando normalmente el canal a esa hora tenía 10 u 11 y a la semana siguiente 25 y a la semana siguiente 30 y 40 y olvidé las sintonías que se daban en ese tiempo que era una locura porque además tenía una tribuna gigante y el programa iba en vivo el programa iba en vivo sí lo hacíamos en vivo los días domingos claro y después en el verano había grabado lo hacíamos los jueves en la noche y grabábamos durante una semana hacíamos todos los programas del verano pero en invierno que eran las sintonías pero mágicas lo más fuerte era el invierno del día domingo a las 6 y media de la tarde estaba todo el mundo en la casa viendo el venga conmigo hay dos cosas dos historias bueno la primera es que en ese programa aparece la generación 2000 aparece como el primer ballet nuevo de tele que después deriva e impira otros programas se independiza incluso un verano e impira también a lo que es después el fenómeno mecano y está dentro de ese mapa pero también estaba que como tú bien contabas se iban a los estadios a las regiones y era una locura eso sí recorríamos un festival de viña chico ni siquiera chico era a veces más grande claro no no hacíamos por ejemplo en viña lo hacíamos en el sausalito y el sausalito lleno viendo el venga conmigo en Arica lo hacíamos en un estadio también en fin era increíble la gente pero era como festivales de viña para las ciudades que elegíamos donde hacerlo porque en el hotel donde se alojaban la generación 2000 afuera todo el día estaban llenos de jóvenes esperando que aparecieran por una ventana lo mismo que pasaba en el festival de viña pasaba con nosotros en el venga conmigo en Temuco en Arica en Concepción en La Serena en tantas partes donde lo hicieron oye por qué si era tan éxito bueno antes de ir a eso incluso TVN arma una competencia y te pone el Rafa Almeida domingo 7 y no le va tan bien no claro nos preocupó mucho nosotros cuando vimos que venía una competencia fuerte y que había plata como para ganarnos el espacio del día domingo lo que yo había hecho un poco con el festival de la una me iban a dar a mí con el Rafa y decido yo que fue una buena idea afortunadamente y por eso cuento que sí que se me ocurrió a mí salgamos del estudio porque el Rafa lo iba a hacer en un en el parque lo hizo en el espérate lo hizo en el Movistar en el actual Movistar Arena era un programa en tamaño era increíble claro entonces dije nosotros nos vamos al Teatro Caupoligán el teatro más popular de Chile vamos a hacer el programa en vivo desde el Teatro Caupoligán y nos fuimos al Teatro Caupoligán afortunadamente lo pudimos arrendar y ocupamos nosotros los días domingos ese teatro y partimos el programa ese día que nos tocaba con el Rafa partimos con el Malo te acuerdas Daniel Muñoz haciendo el Malo que parte desde la galera colgado de un alambre bajando hasta el escenario donde estoy yo ya con eso ya la sintonía pero arrasando y no duró mucho la competencia Daniel hace en ese programa el Malo hace el Carmelo y también intentaba y un tercer personaje Paulito que era un tipo muy ingenuo que decía no importa José Alfredo es para mejor si se caía se sacaba la creta así decía es para mejor es para mejor mira y no hay que hacer una muy buena dupla en el humor no excelente bueno yo agradecido de todos ellos de todos los con quienes trabajé porque me encontraban que era el mejor bandejero que habían encontrado bandejero es el que sirve para que haga el gol el mejor esta y los bandejeros y de toda la anécdota del programa hay una que guardes en el corazón especialmente de ese mítico vengan conmigo algo que de repente te aparece o personas o algo con Paulito por ejemplo este Paulito que era tan ingenuo hubo una no me acuerdo que año sería que una selección chilena fue sorprendida no estando concentrado se fueron a un un edificio un departamento donde había unas lucecitas afuera y al otro día salió en el en el diario entonces Paulito que era muy ingenuo muy inocente yo tenía que tener mucho cuidado para hablar con él me preguntaba que a dónde habían ido los jugadores entonces mire fueron a a un lugar donde se hacían masajes usted sabe que en la deportista hay que hacerle masajes y y dónde le hacían masajes José Alfredo bueno masajes las piernas los brazos en la espalda por Paulito y qué más hacían José Alfredo y me insistía me insistía y yo tratando de no decirle nada a este pobrecito porque era muy inocente o sea había un momento del libreto que yo tenía que acercarme al oído y decirle algo en la oreja pero no le decía nada era nada más que el gesto de como que le estaba contestando algo pero yo fui muy bandido en ese momento y le dije de forma muy soest lo que hacían los jugadores los jugadores con palabrotas y todo y este que no se lo esperaba le dio un ataque de risa pero no pudo seguir así que tuvimos que mandar a comerciales y no sentados en las gradas de la tribuna que poníamos ahí de la galería con lágrimas en los ojos tuvimos que irnos a comerciales o sea bueno improvisación absolutamente inesperada por Daniel Muñoz que se acuerda hasta el día de hoy se termina venga conmigo ¿por qué se termina? venga conmigo se termina porque el canal 13 empieza a sufrir consecuencias económicas graves el gran director general que habíamos tenido en ese tiempo don Eleoro Rodríguez deja de dirigir el canal y vienen otros otros personajes a tomar la dirección del canal y empiezan a rebajar los presupuestos de los programas porque a mí me llaman y me dicen si este programa tiene 100 el próximo año lo puedes hacer pero con 40 o con 35 tu sueldo no baja tú te quedas con tu misma plata pero el programa no se puede hacer con más de 35 en vez de 100 y era imposible por lo que comentábamos antes se hacían producciones que eran caras imagínate hacer ese programa que hacíamos en diferentes lugares de Chile moviendo a 40 50 personas y más eran programas que costaba mucho hacerlo pero se financiaban y ganaba dinero el canal pero vino esta obligación de una rebaja de esa manera y yo dije no, no puedo seguir haciendo el programa porque nos vamos a ir a la crestita así que no, no puedo me ofrecieron incluso más dinero para que me quedara en el canal a mí no para el programa sino que a mí sino el programa es plata para mí es plata para el presupuesto para el programa o sea había como un respeto a tu propia carrera y como a tu propio desempeño y tú sabías que es mejor salir bien con un buen recuerdo que un programa decadente exacto eso es lo que yo quería y por otro claro y el canal gobernado ya por otra gente no querían que me fuera porque en ese momento era como el hombre ancla del canal porque se fue con Francisco no estaba en Francisco entonces la mano que unía a la gente era el programa venga conmigo con el que aparecía ahí en pantalla entonces no querían que me fuera yo tampoco pero te fuiste al Mega perdiendo el presupuesto y nos fuimos a MegaVision y estuviste un rato en el Mega donde hiciste siempre contigo si entre nos tres años y nos fue mal y éramos era la primera sintonía del día domingo pero nada comparado con lo que esperaba Mega esperaba que nos lleváramos los 30 puntos de Canal 13 y no hacíamos 12, 13, 14 puntos que en ese tiempo eran malos hoy día son buenísimos pero en ese tiempo eran muy malos así que no no funcionó y empezó a aparecer esta televisión más de farándula la que a mí nunca acepté hacerla no me gustó alcancé a hacer un programa que quisieron probar y me sentí pésimo no me gustó hacerlo y les pedí no tratemos de buscar por otro lado pero no vamos por la farándula y la farándula empezó a apoderarse ya de la sintonía fuerte en ese tiempo de los programas y ya este programa de entretención de corte familiar como que no no llamaron mucho la atención y quizás la gente no me veía de hecho de Mega como que el pollo nada que viene en Mega tenía que estar en Canal 13 creo que por ahí le busco alguna explicación pero igual después probaste con algo completamente inesperado distinto que fue que empezaste a hacer telenovela tuviste una telenovela en Chile que se llama Mala Conducta si eso fue una una pasadita que me dijeron si querría hacer un papel fui y me gustó la idea que me estaban ofreciendo y lo lo hicimos en Mala Conducta y salió bien pero no no tuvo mayor repercusión y tampoco yo estaba buscando una carrera como como actor bueno pero también después apareciste en Soy Lorenzo en Miga Soy Lorenzo fue diferente porque Soy Lorenzo era una una teleserie con mucha música de mucho corte musical entonces buscaban a un personaje que pudiera cantar aparte de que tuviera condiciones para desenvolverse como actor y me gustó muchísimo y quedé encantado lamentablemente tuvimos que terminarlo antes de tiempo por esto de la pandemia pero espero que a lo mejor lo retomemos más adelante porque me encantaría eso sí que me gustó me gustó actuar cantando me sentí muy cómodo directores productores libretistas y mis colegas actores quedaron todos muy contentos y sorprendidos de mi capacidad que yo no conocía como para poder hacerlo bien natural mi presentación como actor oye y bueno estuviste el 2011 en Canal 13 retornaste que debe haber sido especial para ti para hacer Mi Nombre Es donde hiciste jurado ¿te gustó ser jurado de ese papel? me gustó mucho porque el programa era muy bueno muy bien dirigido muy bien producido el mejor equipo el mejor equipo que hay en Canal 13 hizo ese programa y fue de mucho mucho éxito Mi Nombre fue un poco el venga conmigo también de regreso porque lo veía mucha gente y también nacieron muchos artistas que hacen imitaciones que son dobles de grandes figuras y que son realmente espectaculares me encantó me encantó porque podía además enseñarles un poco a la gente darles mis consejos no solamente en el programa mis consejos sino que fuera de él también pude trabajar harto con algunos chiquillos que hasta el día de hoy están bien agradecidos oye José Alfredo bueno vamos a ir aterrizando esta conversación donde hemos recorrido tu carrera y te quiero agradecer mucho la sinceridad y el cariño que siempre expresas en tu entrevistas hacia tu público y hacia la gente que te respeta que me siento parte de ello y por lo mismo te tengo dos preguntas de todo lo que hiciste en todos estos 50 años de carrera ¿cuál es la elección? ¿cuánto? 54 54 exactamente ¿cuál es la elección más importante que te llevas? lo más importante es que me hace creer en que hay fuerzas poderosas que uno no ve hay algunas ondas increíbles que manejan la vida de las personas y yo perdí a mi padre muy tempranamente yo tenía 8 años mi viejo 48 y siempre he sentido que mi viejo ha estado detrás mío llevando un poco los hilos de mi vida especialmente de lo que ha sido mi trabajo porque yo estuve justo en el momento preciso en el lugar adecuado y alguien me puso ahí me puso en el mundo de la música en el momento preciso salí en abril del 66 cuando nadie estaba sonando y estaba el espacio vacío como para que alguien apareciera después me puso en el mundo de la televisión me puso una compañera espectacular tengo unos hijos maravillosos a los que quiero mucho creo que ha habido una mano he tenido logrado la elección más importante es una elección de aceptar que existen fuerzas superiores que la fe es importante para creer en alguien e ir de la mano con ese alguien y ese alguien además me enseñó a respetar mucho a los demás a sentir respeto tuve una vida bastante compleja cuando chico porque tuve un padrastro que no era muy simpático no era muy buena onda con mi madre vi cosas que fueron malas pero saqué un buen provecho de eso viví en lugares bastante humildes en pensiones comiendo bastante modestamente y a veces menos de lo que correspondía a comer conocí tuve calle tuve acera y eso también fue parte de este camino que alguien me trazó porque pude conocer mundos diferentes que me han dado esta experiencia de poder escuchar a la gente de poder entender a la gente de poder aceptar que uno piense de una manera y que otro piense de otra y de mucha esperanza y fe de que todos quieran lo mejor para este país y para la gente en general pensando distinto entonces siempre he sido llano a escuchar cualquier mensaje y eso es re importante Nico escuchar porque hoy día la gente más opina más que escucha es bueno opinar es bueno decir lo que tú piensas pero antes escucha harto porque hay mucho que impregnarse de lo que nos dice la vida en general José Alfredo te agradezco mucho y en serio bueno te vamos a estar escuchando porque vienes con un show en vivo así es para toda tu fanaticada a través de internet cuéntale un poco a la gente para ir cerrando bueno la tecnología debo agradecerle yo no soy muy amigo de la tecnología porque soy como todos los tiempos medio complicado para meterse en este mundo pero he ido aprendiendo bastante y sé que es indispensable estar sobre todo con la gente joven que yo siempre me rodeaba en mis programas de mucha gente joven para que tengan éxito si mis programas tuvieron éxito es porque siempre me rodeé de jóvenes y cuando yo partí cantando a los 54 existían solamente los teléfonos esos con discado ¿no? claro el rotatorio y que eran unos aparatos así grandes yo en ese tiempo nunca me pude me podría haber imaginado que algún día podría estar conversando así contigo y que me esté viendo la gente en su casa y yo que esté desde mi casa el whatsapp nuestro en los años 60 era un chiflido yo salía de mi casa y silbaba para que mis amigos bajaran a jugar la pichanga ese era nuestro whatsapp pero hoy día tenemos esta ventaja maravillosa y hay que usarla o sea yo puedo cantar y llegar a la gente que está en su casa y hoy que estamos prohibidos de salir prohibidos de abrazarnos de besarnos y de escucharnos así tan cerquita voy a aprovechar esta tecnología maravillosa para hacer un show el día 26 de julio domingo a las 5 de la tarde vía internet y la gente de su casa podrá estarme viendo simplemente tiene que ingresar a www.passline.com p-a-s-s-l-i-n-e passline con dos s punto com y es muy fácil no se compliquen mis viejos queridos porque ustedes se meten a ese link les va a llegar una clave y con eso se meten el día domingo 26 falta un mes todavía para que me puedan ver cantar ahí en su casa con un show que está muy bonito con lindas imágenes con buenos músicos y con las canciones elegidas precisas para para la familia porque no es solo para el adulto me gustaría mucho que los jóvenes también se integraran con su abuelo con su papá e incluso les puedan regalar este show que cuesta 3 lucas entre paréntesis un precio popular y que va a ser regalado para Fundación Las Rosas va a ser regalado para el Cenama y va a ser regalado para las comunas de escasos recursos para que se la puedan regalar a sus ancianos a sus adultos que están recluidos en algunos lugares José Alfredo para mí ha sido un placer entrevistarte de verdad muchas gracias por todos los buenos momentos que le ha dado a mucha gente en tu vida me integro a partir de eso y te deseo lo mejor que la pases muy bien muchas gracias ha sido un placer conversar contigo Nico te mando un gran abrazo también para María José para sus amigas y todo el mundo que está por ahí trabajando contigo el equipo que te secunda cuídate un abrazo está sorprendida me voy a decir muchas gracias muy linda dale un beso a mi parte chau amigos nos despedimos del gran José Alfredo Fuente en esta tarde sean felices pórtense bien pásenla bien cuídense mucho los quiero chau un beso para un beso chau les